...a Jimena del Valle, directora de Sustentabilidad y Comunidades de Entel, y Daniel Saldías, director de Economía Circular de Midas Chile. Y justamente tú quedabas con el balón en tu área. Me ha dejado al lado de la cancha. Exactamente. Sí, efectivamente, Entel, con toda esta campaña que está haciendo junto a Ría América y las tiendas que también están activadas de Arica, Punta Arena, inclusive en la Antártida, se recolecta los residuos dando una posibilidad de democratizar el reciclaje electrónico, porque hoy día no existe a un nivel tan masivo como lo que estamos haciendo. Nosotros lo recibimos en nuestra planta, y en la planta tú puedes ver que, por ejemplo, como lo que tenemos acá, hay tarjetas electrónicas, para que la gente en la casa pueda entender. Una tarjeta electrónica tiene un 20% en promedio de concentrado de cobre, y hoy día están las mineras extrayendo minerales con un 1%. Ah, mire bien. O sea, es abismante. Esas son las tarjetas que están en los computadores. En los decos, los routers que tú puedes encontrar en tu casa. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra planta? Nosotros recibimos este residuo electrónico, se desarma, parte de piezas, el fierro se va para un lado, los cables para otro, la tarjeta para otro lado. Lo que es aluminio, lo más choro, y como que lo que más a la gente le impacta, es que todo el aluminio, que es de desecho tecnológico, se convierte posteriormente en esta materia prima, que es un lingote de aluminio, que es 100% chileno, certificado por la SOFOFA, y que puede ingresar a cualquier mercado productivo con una materia prima. ¡Ah, pesadito! Sí. 100% de origen acá del país. Y esto viene de la basura. Entonces, cuando te dicen que la basura tecnológica no se sabe qué es lo que va a pasar, que no hay una trazabilidad, estamos mostrando acá que en realidad sí lo hay. Por eso esta alianza que tenemos junto a Entel, termina siendo una alianza súper virtuosa, porque se obtiene cobre, se obtienen aluminio, se obtienen... Esto es cobre, ¿no? Eso es cobre que se obtienen de los cables, por ejemplo, que es del desecho tecnológico. Oye, qué bueno lo que estás explicando, Daniel, porque muchas veces uno en casa es como escéptico, y uno dice, ay, las marcas recuperan los celulares, no sé, los computadores, y es para recaucharlos y vendérmelos de nuevo. Sí. Y quisiera que tú conté esa parte, porque hay como un mito urbano con respecto a eso. No, no es así, no es así. En verdad, hay dos cosas que la gente tiene que tener súper claro, que toda esta campaña, todas las cosas que se recuperan, nosotros hacemos un proceso de destrucción, porque al final es una destrucción con un proceso de reciclaje medioambientalmente amigable usando energías limpias, porque adicionalmente nosotros somos la primera empresa de reciclaje de electrónico del mundo con el 100% de nuestra energía solar. Entonces, todo lo que llega ahí, hay una protección de datos, porque yo no me imagino a alguien que antes que se le quiebre el celular le saque sus fotos, entonces destruimos absolutamente todo. Claro, también. Las tarjetas electrónicas son trituradas, son después comercializadas como concentrado metal, el cobre es recuperado, el aluminio también es fundido en nuestra planta y convertido en lingotes de aluminio, de cobre, de bronce, es lo que hacemos nosotros, que es una minería urbana finalmente. Felicitaciones por eso, de ser la primera empresa que tiene el total de su requerimiento eléctrico en base al sol. Sí, nosotros eso lo ideamos en el año 2016 como un desafío, porque en el 2009 cuando dijimos vamos por la crisis subprime, vamos a mutar al tema del reciclaje, dijimos en 10 años que vamos a ser los más grandes y los más sustentables. Al 2019 lo fuimos, somos los más grandes de reciclaje electrónico del país, somos los más sustentables usando energía solar, y ahora queremos de aquí a 10 años más ser los más sostenibles y generando un impacto y un cambio en la educación en Chile. Bueno. Jime, yo sé que en casa, y lo aseguro, uno tiene más que algo que reciclar en términos de reciclaje electrónico, algún celular, algún computador, audífonos, porque te cambian el celular y te cambian ahora el enchufe también, son tantas cosas que empiezan a quedar como jubiladas. ¿Dónde puedo llevar esas cosas? Porque lo van a preguntar en las redes sociales tras esta conversación. Para todo, no hay que ser cliente necesariamente. No hay que ser cliente de Entel. Esto, nosotros tenemos, como decía Daniel, buzones a lo largo de todo Chile, en todas nuestras tiendas, y también en la página web pueden bucear ahí, porque hay buzones en lugares públicos, hay instituciones, gobernaciones, intendencias, universidades, jardines infantiles, colegios. Y también, obviamente, el punto móvil ahí, en nuestra página web, www.cl.cl.tureciclaje, pueden ver las fechas de dónde está nuestro camión. Actualmente ya está en el sur, viene de vuelta, pero en el fondo ahí pueden estar chequeando dónde va a estar presente ese camión. Y además está diciendo que esto es gratuito. Es gratuito, efectivamente, y también tenemos otro punto móvil que está recorriendo la región metropolitana. Hemos estado participando en las actividades ciudadanas de la COP. Y esa es la idea, como dice Daniel, un poco educar y acercar esto a todas las personas, que no sea ajeno, porque eso nos dimos cuenta nosotros que, a pesar de que hace muchos años teníamos estos puntos, todavía a las personas no le era tan familiar esto. Educación y aprender, y el hábito, yo creo que es un hábito también. Bueno, muchas gracias a ambos, Jimena, Daniel, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación.